Las sirenas de alerta, al producirse un terremoto de 7 grados 3 décimas en la escala de Richter. Según la agencia meteorológica nipona, el sismo ocurrió a las 6 de la mañana, ya del martes en ese país, con epicentro en la costa de Fukushima, a una profundidad de tan solo 10 kilómetros. Las autoridades japonesas activaron la alerta de evacuación ante la llegada de un tsunami con olas de hasta 3 metros en toda la costa este del país. Hasta este momento no se han reportado víctimas fatales. Se espera, a partir de cuantificaciones posteriores, la determinación precisa de los daños en...